Trasladar la docencia a Feria Valencia es lo que consigue un año más EXCO, el Salón Tecnológico de la Construcción, que llega a su 34ª edición, una iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universitat Politécnica de València, que se celebra en Cebisama. EXCO 2020 cuenta con la participación de 57 universidades, nueve departamentos y diez institutos de investigación. A través de diferentes ponencias, el alumnado conoce las aportaciones científicas y la innovación más puntera de empresas y universidades en materia de construcción. Entre otras ponencias, se ha presentado el proyecto Selleret Cities, Ciudades Sostenibles, así como el proceso holandés para conseguir edificios con cero emisiones en 2050. Hemos querido acercar un poco nuestra visión de la sostenibilidad y la importancia para nosotros de contribuir a crear mejores entornos urbanos y ciudades más sostenibles, no solo como empresa o como sector, sino un poco como una colaboración, yo creo, de todos los agentes que intervenimos en una ciudad. En esta edición, el expositor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación se ha dedicado a iniciativas emprendedoras. Este año hemos decidido dedicarlo a los emprendedores, a estos alumnos nuestros que están muy bien formados, que tienen grandes ideas y que quieren luchar por lanzar esas ideas al mercado. Por ejemplo, está Vimor 3D, Impresión en 3D, tenemos al equipo Azalea, al gran equipo Azalea de la UPV, tenemos también a Nuevos Espacios y tenemos también a Hyperloop. Exco se celebra hasta el 7 de febrero y la entrada es libre. Solo tienes que registrarte previamente en la página web de la UPV o de Feria Valencia. Gracias. 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 Gracias.